Y ya empezó la mañanera, la coordinadora de protección civil informa que ya se hizo contacto con dos empresas extranjeras, una de Alemania y otra de Estados Unidos, para saber cuál puede aportar la mejor opción para determinar las acciones con mayor precisión en el rescate de los mineros. Llegaste tarde, en el ocaso de tu vida triste. Pues pensaron. ¿Qué costaba tomar el teléfono? Y no necesariamente anunciarlo a los cuatro vientos de una mañanera. Luisa María Alcalde, ¿no? Oiga, Luisa, soy el presidente. Inmediatamente busque qué empresas nos pueden ayudar para esto. Es Laura Velázquez, la coordinadora de protección civil. Luisa María Alcalde es la del trabajo. Hoy no, no sale en la mañanera. Mejor llame a las empresas, esta, esta y esta, en el mundo, para ver quién nos pueden ayudar ya a venir hoy con su equipo. O hacer un diagnóstico rápido, no sé, no en el día 13. El subsecretario de prevención y promoción de la salud, Hugo López-Gatell, dice que sigue la disminución continua de casos COVID y que espera que siga esta tendencia. Ay, cuando ese hombre da una noticia. Ponte a temblar, porque seguramente es lo contrario. Me da, sí. Estos hechos violentos están revelándose datos. Para incendiar y bloquear autos en Baja California, el cártel Jalisco Nueva Generación contrató a jóvenes a quienes les pagaría tres mil pesos por vehículo quemado, según la confesión de uno de los detenidos. ¿Esa será la razón por la que se videograban? Para llevar la constancia y decirle a sus jefes, mire patrón, a la orden, aquí está, tres OXXOs y dos automóviles, cáigase. Igual y sí. ¿Puede haber alguna razón de la que se...? Además, como decíamos, propaganda. ¿Para que llegue a las redes y el mensaje sea mucho más amplio? Se extienda, porque además, obviamente llega a las redes en una circunstancia como la que vivimos la semana pasada. La mayor parte de la gente lo que hace es replicarla. A Juan Carlos, 27 años de edad, lo detuvieron las autoridades en el puerto de Ensenada por ayudar a incendiar un trailer que iba por la carretera en dirección a Tijuana. El joven vivía en la colonia Sánchez Taboada, epicentro de los asesinatos, y cobró de piso a negocios en Tijuana. Don Roque trabaja para el Pedrito, el R4. Yo le ayudaba a entregar jale a las 5 y 10 en la plaza Carl's Jr. Me pagaba por droga. Digo, me pagaba con droga. El joven en Bermudas y con una playera negra con letras TJ, descubrió que tenía seis meses realizando esas actividades ilícitas con el grupo identificado Cartel Jalisco. Un día antes le pidieron conseguir a alguien más, y lo hizo con una persona identificada como José Luis. Después se fueron a Ensenada, en donde comenzaron los incendios. Yo me bajé a puntear. Encañonaron, atravesaron tres carros, y cuando los atravesaron, levantamos las molotov, prendieron fuego, y ellos se dieron a la fuga. Y nosotros, yo y mi compa, prácticamente nos abandonaron, y fue así como los atraparon. Diecinueve detenidos por los incendios. Ya están aquí en la Ciudad de México. Pero entonces, ¿quiere decir que el cártel Jalisco se había desde un día antes, y que los preparó? ¿Consíganse a alguien para salir a trabajar? Quiere decir que no es una reacción al enfrentamiento que se dio dentro de la prisión, sino que estaba todo planeado. Tres mil pesos por vehículo incendiado, y a la mera hora los dejaron ahí abandonados en la calle. Que el culpable de que la tortilla suba es más seca, que porque a pesar de que el maíz bajó, ellos siguen con precios elevados. ¿Y que no hay forma de ponerla en orden? ¿Que no hay forma de contenerla? ¿Que ellos se mandan solos? La mano invisible, dicen. ¿Que no hay un gobierno, se supone, regulador de los mercados, que puede inyectar o sacar cosas para controlar eso? Pues, el titular de la Procuraduría del Consumidor informó que Maseca, que comercializa esto, ha subido los precios, aunque el maíz esté a bajo costo, lo que ha provocado el aumento de las tortillas. Pero, le tengo malas noticias. Entonces, mañana sube la Coca-Cola. Uy, ahí sí. Ah, esa sí es una tragedia nacional, para que veas. Y no solo la Coca-Cola, sino todos los productos que maneja esta empresa, que son aguas, jugos y leches. Todos los productos de esta empresa suben Coca-Cola con sus jugos, sus aguas. La Coca-Cola pasa de 14 a 15 pesos. Uy. La presentación de lata va de 16 a 17. En promedio, un pesito más. Pero suben hasta el Fruzzi. Uy. Sube de precio a partir de mañana. Mensaje. ¿Qué saben de que quieren quitar el programa de Radio Centro? Pues, ayer dijo una persona, pero como nos dio la fecha, y es hasta el próximo año, quiere decir que estamos cinchos hasta enero. Hasta ganancias para nosotros eso. Entonces, eso quiere decir que por lo menos tenemos asegurado este tiempo. Sí. Y vamos a echarle más ganas, porque son nuestros últimos días. Aldo, no sé si se van en enero o no, pero si es así, es por las groseras contestaciones de Mario. Y Dora, es peor. No respetan a su audiencia de años. Lástima. Se pasan los dos, la verdad. Uno que es lindo y comprensivo. Era un buen programa de cultura y diversión. Ah, bueno, entonces, pues ellos que se les bajen los groseros, ¿por qué nos vamos a ir? Los demás, ¿qué? Se pasan, sí. Arturo Gaviño, esperan. Nosotros tan buenos, Alejandro. Yo estoy feliz porque ya me tomaron en cuenta, así que no me quiten mérito y no se quieran apuntar. Ahí está mi aureola. Sí, 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 es cierto. Alejandro movió su cámara y le aparece un reflejo en la parte de atrás arriba que parece una aureola. Arturo Gaviño, ¿esperan que el gobierno les avise a los medios exactamente qué van a hacer, por dónde van a actuar, qué día hay operativo, hora y dónde, para que el crimen prenda el radio y ustedes les informen? No, lo que queremos es que nos informe con claridad qué se hace y qué no se hace. Eso es todo. O sea, ya que actuó, que informe. Exacto. Y también, ¿por qué se tarda tanto en actuar? Mira, el presidente en la mañanera, hoy, ya se han detenido a muchos que participaron en estos actos, hablando de los hechos violentos que ocurrieron la semana pasada. Al parecer de los jefes, y se va a continuar, ¿cómo dice al parecer? Si tuvo una reunión de seguridad en la mañana y le deben dar un informe detallado. Preciso. Al parecer de los jefes, y se va a continuar con las detenciones. Y bueno, vuelve a reafirmar que hubo propaganda de parte de los grupos y de la delincuencia con la quema de vehículos y oxos, y hubo propaganda también del conservadurismo. Pues para que no haya propaganda, no deje que quemen oxos. Claro. Y se evita. Ahora, el problema, no hay elementos para decir que fue algo concertado, pero hubo propaganda del bloque conservador y de la delincuencia. No tengo duda de eso. Ahora quiere decir que la delincuencia está unida con el bloque conservador para hacerlo. Imagínate, eso es más irresponsable decirlo. Y como siempre lo tira al aire, lo escucha el pueblo bueno, el pueblo bueno dice, sí, tiene razón, pero no está responsabilizando a nadie. Oye, no hay una prueba, no hay un señalamiento. ¿Qué son los conservadores? ¿Quiénes son? ¿Es Loret el que está orquestando eso? O sea, no dice nada. Es muy peligroso ese tipo de cosas porque lo único que sigue haciendo es azuzar a unos contra otros. O enfrentar, que sería el término también. Enfrentar a unos contra otros. Todos los detenidos, si son jefes que nos digan quiénes, de qué y cómo. No, pero al parecer no es para un mandatario. Gloria Torres, no es para tanto para ustedes, porque están en su escritorio seguros. Si vivieran la inseguridad tan de cerca o les mataran a algún familiar por nada, a ver si decían que no es para tanto. ¿A qué hora dijimos nosotros eso? Mire, ahorita cuando dijimos que saliéramos... No es para tanto como señala la señora que está terrible, desesperada, gritando. No, no es para tanto. A eso me refiero. Pero todos tenemos un hecho cercano de violencia. Yo sí. Cercano. De familiares o amigos de primera mano. Que te platican que les ha pasado algo por la inseguridad. Algo que antes era muy extraño. Solo que no. Era para tirarnos al drama. Hay un punto medio, Gloria. Y sabemos que es inseguro. Nosotros llegamos muy temprano en la oscuridad, en las penumbras. Entonces, no, lo sabemos. Pero eso no quiere decir que impida que hagamos nuestra vida, Dora. Para mí eso es para tanto. Por supuesto que sí. No solo por la situación personal que he vivido. Muy desagradables. No un evento o varios. Sino por lo que está pasando en el país. Para mí eso es muy desagradable. Y sí es para tanto. Pero no para llorar porque estoy oyendo la noticia de que los niños, quién sabe qué... No, 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 no. Es para aportar. Es para hacer algo. Es para comentar. Es para difundir. No, no es para tanto el drama histérico de que estoy llorando porque los niños están en el narcotráfico. No, ahí sí estoy de acuerdo. Pero de que estamos viviendo una situación muy crítica y peligrosa, sí. De que todavía no se ve claro una estrategia y una solución a los problemas, sí. Que fueron cuatro estados o cinco los que se vieron brutalmente atacados en el corazón de su ciudad a plena luz del día, con armas de alto calibre, en donde un niño murió, un inocente. Muchos inocentes murieron, pero un chiquito de 10 años que estaba con su padre en una tienda de Oxxo. Vacaciones. Y lo matan. Muere el niño. El padre está gravemente herido. Sí es para tanto. Lo normal no es ver las tiendas incendiadas y los niños muertos. Hay que levantar la voz. Hay que protestar. Pero tampoco podemos caer en el histrionismo de sentarnos a llorar ante las imágenes de los noticieros. No, hay que analizar. Hay que ver qué podemos hacer para que esto cambie. Reflexionen sus elecciones. Reflexionen la personalidad de los candidatos. Reflexionen la propuesta política. ¿Falta mucho? No. En un abrir y cerrar de ojos llega. No se dejen llevar por la imagen. Hay que ver la imagen y el fondo de la imagen. ¿Qué hay detrás de una imagen, de una sonrisa maravillosa y de un decir? Es propaganda de la delincuencia. Es consecuencia de gobiernos anteriores. No vean eso. Vayan al fondo. Revisen. Lean. Investiguen. A su nivel no necesitamos la historia política de México. Su propia experiencia es la mejor historia. Devaluaciones que hayan vivido. La seguridad en su calle. Cómo salían sus hijos a jugar. Y hoy no pueden salir sus nietos a jugar. Cuánto se incrementó el precio de la canasta básica. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. ¿No es para tanto? No. Sentarnos a llorar frente a la televisión, no. Pero buscar una solución individual que en grupo, a la hora de una elección, se vea reflejado, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!